o después de la frontera. Se trata de los haitianos. La comunidad internacional, la comunidad internacional se preocupa por la creciente polarización de Haití. La ONU, la OEA y un grupo de embajadores extranjeros en Haití expresaron este jueves su preocupación por la creciente polarización y por el deterioro general de la situación en el país. El llamado CoreGrop pidió a las autoridades que celebran que celebren en el 2021 elecciones libres, justas, transparentes y creíbles, garantizando la participación del mayor número posible de ciudadanos y fuerzas políticas. Este grupo está integrado por los representantes en el país de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, de la Organización de Estados Americanos, la OEA, por los embajadores de Estados Unidos, Alemania, Brasil, Canadá, España y la Unión Europea. El presidente haitiano, Jovenel Moïse, convocó para el próximo junio un referéndum para votar una nueva constitución, así como a elecciones presidenciales y legislativas para septiembre. Bueno, se complica, ¿verdad? la situación en Haití, Carolina. Mira, Amado, realmente ya esta situación creo que se está saliendo de control y necesita la intervención de alguna forma de organizaciones como la OEA y otras que ahí sí necesitan para poder resolver la situación que, iba a decir que tenemos, que tiene el país de Haití, ya uno asume como que es un problema a veces propio. Estamos hablando de más de un año con enfrentamientos, muertes, un presidente que se entiende que está ilegal si se quiere en el puesto. Hemos visto la inestabilidad de este vecino país en los últimos años. Hay gente que dice que Haití no es un país, que no es una nación, sino una cosa con gente por el nivel de desorden, el desastre institucional que existe. Señora, la pobreza extrema que vive esta nación, que vive este país, es muy lamentable. Sus gobernantes no han tenido la capacidad de salir mínimamente adelante, de llevar de la mano a sus ciudadanos. Debemos de ver las imágenes, las informaciones del nivel de pobreza, de escasez que vive el vecino país. Necesita realmente, pienso, una intervención en lo que tiene que ver con la mediación para poder resolver este problema que viene acrecentándose, señores. Hemos visto los disturbios, hemos visto los secuestros, nosotros hemos visto dominicanos que han sido secuestrados allá, lo más reciente fue una pareja de cristianos, de religiosos que fueron secuestrados. Y así, otras circunstancias que se han estado presentando y por supuesto la inestabilidad que vive la nación, indiscutiblemente necesita la ayuda de otras organizaciones de intervención en lo que tiene que ver con la parte diplomática de países para resolver el problema en el país de Haití. ¿Qué capacidad tiene esta nación de realizar unas elecciones honestas, justas, transparentes, organizadas, que realmente representen el deseo de sus ciudadanos? ¿Está Haití en la capacidad de lograr esto? En lo particular, pienso que no. Por eso hablo de que se necesita la intervención de alguna forma de organismos internacionales como la ONU. Es muy triste, es muy penoso una nación tan pobre con gobernantes desconsiderados en el sentido de que no han podido suplir mínimamente lo que necesita esa nación. Por eso vemos que desde el desastre del 2011 y los miles y miles de millones de pesos en ayuda que ha recibido la nación, no se sabe a dónde ha llegado o a dónde ha ido porque hoy es la fecha que todavía sus ciudadanos, muchos de ellos, están viviendo en casas de campaña, están viviendo en las calles, el abuso a las niñas, el escasez de agua, las enfermedades contagiosas como esta. Hay que recordar que enfermedades como el Zika se entiende que fue traído por nuestros vecinos haitianos a la República Dominicana a propósito del tema que estuvimos tratando en el día de hoy. Hablar de la situación precaria que vive este país y si empezamos a citar todos los problemas que tiene, uno dice, bueno, pero qué va a pasar con esa pobre gente, qué va a pasar con sus ciudadanos, cuál es la situación, a qué punto tiene que llegar para que de alguna forma se estabilice, cuántos años va a llevar poder encaminar a un vecino país que nosotros somos afectados o beneficiados directamente de lo que pueda acontecer en esta nación, el rol que debe de asumir el gobierno a propósito del tema del muro y la inestabilidad que se vive en el vecino país. Son muchas las cosas que nosotros podríamos citar que nos deben de preocupar cuando hablamos de una inestabilidad de este nivel y de todo lo que se ha venido dando señores en Haití en los últimos años e incrementándose en los últimos meses y semanas. Cuando se habla de que hay que ir en ayuda de una nación en este sentido que sabemos que hay un problema real o que hay un problema muy grave en Haití con sus ciudadanos con el gobierno y con la policía haitiana hemos visto ciudadanos haitianos que han intentado entrar a instituciones de alta de gran importancia allá para interceptarlas para tomarlas como se dice popularmente porque el nivel de descontento de desagrado y de inconformidad que tienen los ciudadanos haitianos señores no sabemos como no ha habido un estallido de mayor impacto a los años que tiene esa situación allá en la nación haitiana vamos nosotros a esperar y ver que pueda pasar porque como dije nosotros somos el más cercano a ellos y de alguna forma nos beneficiamos o nos afecta sobremanera todo lo que acontece en esta vecina nación bueno mira el problema viene aunque bueno decir que el problema viene en Haití habría que remontarse a muchos años totalmente muchos años atrás pero este último enfrentamiento vamos a ubicarnos en este último enfrentamiento el problema de este último enfrentamiento viene a propósito de que cuando Jovenel Moïse ganó las elecciones para él poder juramentarse pero un año en medio de protesta en medio de la oposición hablar de fraude una serie de situaciones y eso tardó un año él dice si bien es cierto me eligieron en un en un en un en un periodo pero yo tuve que esperar un año para para poder ocupar la presidencia para poder ejercer la presidencia entonces lo que él plantea es a partir de ahí si si el si contamos el tiempo a partir de las elecciones mi mandato termina terminó en febrero del 2021 pero si contamos el tiempo del momento en que yo asumí la presidencia de verdad y comencé a ejercer de presidente eso fue mi mandato terminaría entonces el en febrero 22 del 2022 y eso es lo que él está reclamando entonces en el camino él ha planteado una nueva constitución una constitución que según la oposición es una constitución hecha a imagen y semejanza de Chumel Moïse y los haitianos no quieren el presidente Moïse es ha sido ha sido verdad un presidente que no se le ha escuchado grandes escándalos a nivel como por ejemplo el caso de los anteriores presidentes incluyendo Aristí pero si se ha acusado de corrupción al igual como se acusó a todos se ha acusado a todos los presidentes la gran mayoría a los presidentes haitianos se le ha acusado de corrupción como también ocurrió con Aristí que era tenido como un santo varón y finalmente terminó siendo un enemigo declarado de la república dominicana un individuo que vino a este país y aquí se le acogió y aquí se hizo sacerdote en el seminario menor de la vega lo que quiere decir que finalmente traicionó la mano del que se la atendió en el momento en que lo necesitaba o sea Aristí para mí es una persona que no agradece es un desagradecido entonces el problema de Haití es precisamente eso eso ha provocado un enfrentamiento pero en Haití hay un gran problema porque la gente mantiene unas posiciones muy rígidas y para la oposición el que pierde las elecciones entonces hace una oposición desacreditando al que está en el gobierno palos y boga y palos y no boga es decir el enfrentamiento es permanente en Haití hay un enfrentamiento permanente y ese enfrentamiento permanente lleva a esa nación a un estado de inestabilidad social inestabilidad política y por supuesto inestabilidad económica los el capital va donde donde pueda producir más capital el capital no se va a quedar en Haití ni se va a quedar en República Dominicana si Haití si República Dominicana si Costa Rica si Colombia si cualquier nación que fuere no le garantiza una un desarrollo de ese capital al nivel de que pueda haber una plusvalía importante lo que quiere decir unas ganancias importantes lo que quiere decir que estamos ante una disyuntiva como ver o como debiera de ver el dominicano el problema haitiano Haití tiene que resolver su problema nosotros no podemos meternos en su problema tenemos si que preocuparnos por el problema haitiano ¿por qué? bueno sencillamente porque los haitianos están al paso de un río que se pasa a pie el masacre el río masacre que divide la isla en dos cuando se cruza en ciertos momentos del año el agua da los tobillos es decir es un río que se puede se pasa caminando incluso con bota zapato quizá te moja pero con bota a lo mejor no te moja entonces en ese sentido nosotros tenemos que estar pendientes de lo que pasa en Haití y tenemos también que poner en práctica ¿verdad? un poco de solidaridad en el sentido de ayudar a Haití a que resuelva su problema pero el problema de Haití nunca nunca nosotros debemos verlo como un problema nuestro ni tampoco resolver el problema de Haití tiene que implicar que los haitianos vengan a la república dominicana como se les propuso una vez a Balaguer un campo de refugiados en Imaní eso no es esa no es la solución esa no es la solución jamás nosotros no debemos aceptar ni campo de concentración no debemos aceptar ni exiliados políticos ni podemos aceptar más haitianos de lo que incontrolablemente tenemos aquí lamentablemente amado es que el problema de Haití no se resuelve en Haití ni se va a resolver en Haití ¿por qué? porque es que ellos no tienen la capacidad de poder dar solución a esta problemática que viene años y como bien decías es un asunto que se remonta a muchas décadas que se remonta a muchos años y que ha estallado en este momento por ya la inconformidad y todo llega hasta un punto entiendo que indiscutiblemente ok nosotros como nación no tenemos la capacidad de llevar este problema ni por supuesto hacernos cargo de él pero la comunidad internacional y que bueno por lo menos vemos en la información que de hecho están preocupados hace tiempo y que van a asumir de alguna forma buscar resolver esta problemática nosotros como nación no podemos hacernos cargo del mismo pero si hacer entender a la comunidad internacional de que ese problema está ahí y repito nosotros seremos o somos los más beneficiados o los más afectados con lo que pueda pasar en esa vecina nación somos vecinos cuando hablo de vecinos es que estamos pegados ciertamente se entiende que tenemos la capacidad militar en la parte fronteriza de que no haya una situación de que quieran venir o que lleguen en manada los haitianos a nuestro país eso no es tanto el problema pero el aspecto es que tiene que ver con la comercialización hay un mercado importante que se da en la zona fronteriza la llegada ilegal es de haitiano que independientemente de la inestabilidad que vive Haití nosotros tenemos ese mal que aqueja habiendo una inestabilidad mayor como la que se está dando somos más propensos a que lamentablemente el ser humano el ser humano busca la mejoría busca emigrar a donde le pueda ir mejor y hacia acá es su primera opción y la más fácil y la más económica pasa con los venezolanos también totalmente que van a Colombia los venezolanos se van a Colombia que está ahí mismo pero también han venido a la República Dominicana que no está tan lejos pero también se han ido a Costa Rica se han ido a Nicaragua o sea estamos hablando de que se han manejado en el entorno y que esa es la naturaleza del ser humano esa es la naturaleza del ser humano entonces partiendo de esta realidad que ya hace años vive esta nación y que ha venido incrementando y que bueno y citar las organizaciones y los países de mano bueno las organizaciones son básicamente la OEA y la ONU y que de la mano tenemos otros países como Alemania ni la OEA ni la ONU oye ni la OEA ni la ONU han estado a la altura de las circunstancias en Haití se han quedado de lado han dejado que tres naciones se encarguen de manillar un poco los problemas desde afuera como es el caso de Estados Unidos Francia e Inglaterra el otro Alemania Alemania que están en Haití y han presentado la el temor la preocupación ante estos organismos internacionales encargados de resolver y de mediar situaciones a los países a los que y que quieren que Dominicana suma el 50% del problema de Haití pero eso no es posible eso no es posible ni va a pasar si eso si eso pasara entonces el problema va a ser más serio porque los dominicanos vamos a tener que meternos en un problema que no nos compete pero nos veremos obligados a ello porque nos habrán empujado a eso es que los dominicanos nos van a permitir los ciudadanos nos vamos a permitir claro pero eso podría provocar la posibilidad de un enfrentamiento militar entiende en mi mente uno no sabe creo que a ese punto nosotros no llegaríamos como país porque es que el gobierno que esté sabe que va a tener de frente a los dominicanos hay cada clase de gente con mentalidades tan extrañas que uno no sabe uno no sabe